Las selecciones Urrao se preparan para el torneo intermunicipal de fútbol que inicia el 20 de febrero, competencia a la que los dos seleccionados, el de mayores y juvenil, clasificaron. Casi a un mes prácticamente del partido, entonces estamos mirando igual los muchachos durante vacaciones y el periodo estuvieron jugando torneos en las diferentes veredas y se estuvieron jugando, entonces aprovechar eso que los muchachos traen ahí como memoria deportiva y acabar de afianzar los conceptos para continuar adelante en el torneo. El equipo de mayores recibe de local a la selección de Tarso, mientras Venecia llega a enfrentarse con el equipo juvenil en el estadio municipal Antonio Roldán Betancur. Los entrenamientos bien y se nos viene un partido bastante difícil, para eso hay que entrenar duro. Seguir entrenando y metiéndole moral a los compromisos que se vienen. Después de enfrentar los partidos como locales, enfrentarán un nuevo reto ya en los partidos de vuelta, que tendrán como escenario los municipios de Tarso y Venecia. Motivados trabajan los grupos que esperan este año conseguir los resultados positivos del año anterior.